Pero antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita Darle a me gusta en la manita que tienes abajo y compartir para que yo siga creando es muy importante para mí Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara, bienvenidos un día más a mi canal Hoy vengo a hacer otra colaboración con materialescolar.es que como ya sabéis es una web de papelería online Lo que tenemos que hacer es coger los restantes de las cartulinas que podéis comprar en la web y que a veces utilizamos para trabajos y luego nos sobran Y vamos a cortar una tira de 9 x 29,5 cm y vamos a plegar a 10 cm Una vez que esté plegado vamos a recortar de largo a 11 cm y se nos quedarían los bolsillos Después vamos a coger otro trocito de cartulina de 7 cm x 9 cm y ya tendríamos nuestro tercer bolsillo Ahora lo que tenemos que hacer es cortar dos tiras de 2 cm cada una y plegarlas a 1 cm, es decir por la mitad Y de esta manera vamos a hacer como si dijéramos falsas pestañas para los bolsillos Una vez que tenemos las tiras recortadas lo que tenemos que hacer es echarle pegamento Y pegarlas en los bordes, yo recorto un poquito las esquinas para que no se me vea por arriba Y ahora con un poquito de tombo monoacua o cinta de doble cara o pegamento de barra incluso Pegamos a los laterales de nuestra bolsita para hacer nuestra loa de bag Es una manera de utilizar o reutilizar todos los restos de cartulina que nos vayan quedando por ahí Una vez que lo tenemos voy a hacer la muesca del bolsillo Y ya voy a cerrar mi loa de bag para tener mi primer bolsillo realizado Y así tendríamos como una especie de carpetita Contorneamos las esquinas, podemos utilizar la corner chon pero lo que decidáis Y ahora voy a hacer lo mismo pegando el bolsillo de abajo de nuevo con las falsas pestañas Lo mismo voy a hacer, voy a pegar los dos laterales cortándole un poquito las esquinas Para que no se nos vea por la parte de arriba Y pegándolas con el tombo monoacua Como veis es muy sencillito de hacer, podéis utilizar también para pegar el pegamento de barra como os digo Yo para que fuera un poquito más rápido pues el tombo monoacua Una vez que ya lo tenemos, esta vez tenemos que poner a los dos lados y en la parte de abajo también Ya que en la anterior lo teníamos ya hecho porque fue un doblez de la cartulina Una vez que ya lo tenemos, hacemos otra vez la muesca del bolsillo Y ya simplemente ponemos el tombo monoacua y pegamos nuestra loa de bag Y ya tendríamos los dos bolsillos hechos para guardar lo que queramos O mandar un detallito Vale, una vez que lo tenemos todo listo ya solo nos queda decorar Para decorar yo voy a utilizar el wasi tape Voy a poner un poquito de cinta de doble cara porque no me gusta que se despegue el wasi tape Voy a utilizar este wasi tape que es de papel de arroz y es negro y rosa Y creo que va a pegar muy bien con el ATC que voy a introducir Que va a ser el de las cajitas de Elby El sello digital que envió de Cruella Devil Y con el que he hecho varios ATCs que he enviado Para las chicas del grupo que me apetecía Del grupo actualízate de Facebook Una vez que lo tenemos preparado y listo Veis el ATC entra bien Y ahora ya simplemente nos queda decorar En la parte de arriba le voy a hacer un agujerito Para colgarle un adornito con colgantes De charms Este adorno es muy sencillito Simplemente si no tenéis trocitos de cadena Lo que tenéis que hacer es coger anillas De estas que se usan en las pulseras Las abrimos Y vamos uniendo una a otra Hasta formar una cadenita De esta manera la persona que lo vaya a utilizar Puede utilizar las anillas juntas haciendo la cadena O luego separar las anillas y utilizarlas sueltas Para poner sus charms en otro sitio Utilizar para poner tassel u otra cosa A mi la verdad es que me gusta mucho hacer las cadenitas así Porque las puedes hacer del largo que quieras Y una vez que lo tenemos Ya lo cerramos en el agujerito que hemos colocado Ahora sí Vamos a poner charms De diferentes que tengamos por casa Los que vosotros queráis Para poder enviar Y ya tendríamos un adornito Yo en este caso he puesto una brujita Porque creo que queda muy bonito Ahora voy a meter algunas perlitas Algunos tag Algunos troquelados Y poquita cosa más Luego la carta Y con esto pues quedaría terminado Como hacemos una loa de bag Más que loa de bag Es una mini loa de bag Porque lo que sirve es para mandar un pequeño detallito A alguien que queramos sorprender Y que no tengamos que hacer un gran detallazo Como veis pues bueno Yo voy a terminar poniendo algún char más Para que pueda luego quitar esa persona a la que le va a llegar Es tipo snail mail Entonces pues la persona a la que le va a llegar Luego puede quitar estos charms Y utilizándolos ella misma O el mismo Y nada yo al final Es cuestión de ir haciendo cositas También voy a ponerle mi sello Le voy a poner algunas perlitas También adornando la parte de delante Perlitas con forma de estrella Que me encantan Y creo que también pegan muy bien Además las tenía de color negro Lo que me ha gustado mucho Para poder añadirlas a esta mini loa de bag Y nada que espero que os guste como ha quedado Y que nos vemos en el siguiente vídeo Porque la verdad es que Me llama muchísimo la atención Lo bonita es que quedan Estas mini loa de bag Y el gusto que da el poder Enviar un detallito Sin tener que tardar Muchísimo esfuerzo Y sorprendiendo a la persona Que lo va a recibir Hasta el siguiente vídeo Adiós Antes de marcharte No olvides darle a suscribir En el botoncito rojo A la campana para las notificaciones Al me gusta en la manita de debajo Y compartir en cualquiera De tus redes sociales Para que yo siga creando Además si quieres ponerte En contacto conmigo Puedes encontrarme En cualquiera de estas redes sociales El grupo actualízate de Facebook Mis páginas Twitter Blog O Instagram Donde os dejo stories Y cositas sobre mí Además te recuerdo Que tengo libros publicados En Amazon Que puedes adquirir Como latidos y un encuentro esperado Además dice May O un mundo que gira Diario de una enfermedad rara Y si compras alguno de ellos Y me etiquetas en Instagram O en cualquier red social Lo compartiré en mi perfil Y por último Y antes de Dejaros algunos vídeos Recomendados para ti Recuerda dar gracias A las personas que nos ayudan Y por supuesto Presenta siempre Batalla de las enfermedades Juntos podemos Y juntos sumamos Un besazo Mua 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 Gracias.